Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código 13. Hoy vamos a conocer cómo proteger nuestros equipos eléctricos y electrónicos en temporada de lluvia. Es importante tener en cuenta que aunque el rayo dure microsegundos, este puede producir un pico de voltaje que impacte en los aparatos y los dispositivos eléctricos. En Costa Rica se han reportado hasta el momento 237 mil rayos, 37 mil más que en el año 2022. El Pacífico es donde más se han registrado. La mayor actividad ocurre en Guanacaste, Punta Arenas, Alajuela, Heredia, Ciudad Quesada y sectores montañosos de la zona norte e incluso del Caribe. De ahí que los sistemas de protección son esenciales para evitar daños y pérdidas significativas, ya sea en su hogar o en su negocio. Te recomendamos el uso de tres productos principalmente. Un regulador de voltaje, que este va a hacer que ya sea que el voltaje sea muy alto o muy bajo, lo regule de la forma correcta y llegue de forma, en la forma en la que se debe de llegar hacia nuestros equipos. La supresión de picos. Estos picos detonados por los rayos que se han, prácticamente se supriman y de esta forma no afecten con algún tipo de fallo a nuestros equipos celulares, a nuestros equipos de computadora, trabajo, etcétera. Y finalmente un UPS. ¿Por qué un UPS? Un UPS prácticamente tiene estas dos funciones integradas, más adicionalmente la parte de una batería. Si nosotros estamos en el office trabajando y estamos terminando una llamada, por ejemplo, ahorita, si yo tuviera mi UPS conectado a mi computadora y también mi módem, si fuera la luz, la entrevista podría terminar y fluir de la forma más tranquila, sin que yo tuviera que volver a llamar a los equipos y todos cayéramos en estrés. Todo equipo que esté conectado a un tomacorriente puede impactarse debido a interrupciones de energía o picos, afectando computadoras, teléfonos inteligentes, impresoras, televisores, consolas de juego y hasta la misma instalación eléctrica del inmueble. Estas son algunas recomendaciones. Desconexión durante tormentas. Es recomendable desconectar los equipos electrónicos de los enchufes para prevenir daños debidos a picos de voltaje e interrupciones repentinas de energía. Enchufes con protección. Esto evitará la sobrecarga de un solo enchufe y reducirá el riesgo de incendios eléctricos. Utiliza regletas supresoras. Son dispositivos diseñados para proteger sus equipos electrónicos y electrodomésticos de los daños causados por sobretensiones transitorias, como los picos de voltaje y las descargas eléctricas. Recuerde que en Código 13 le traemos información tecnológica útil para su vida. Nos vemos pronto.